...contra la policía... ...mi madre... ...de el millón de vacunas... ...que intentó frustrar un asalto en coma en los zampones, la dejaron gravemente herida, hasta ahora se encuentra hospitalizada. Ustedes fueron los que licerieron eso a la policía, ¿no? ¿Con esa mototaxi, no? ¿Quién arremetió contra la policía femenina con esa mototaxi? ¿Quién arremetió? ¿Quién estuvo al volante? Yo no, jefe, yo no manejo moto, yo no manejo moto. No es mi moto. ¿Y qué hacían ahí? No, jefe, yo recién había dejado, para también, hijo recién. Los carroñeros de Coyique cayeron luego de que estos videos los delataran atropellando cobardemente a una policía femenina, darse a la fuga y dejarla gravemente herida en comas. ¿Quién arremetió contra la policía femenina en comas, no es cierto? ¿Ah? Usted, esa mototaxi que se le ha incautado, ¿usted estuvo manejando esa vez? Caballero, ¿esa mototaxi de usted? No, 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 no. ¿Usted nunca estuvo presente el día del asalto a la policía femenina? La mototaxi fue incautada por la policía y conducida a la dirincre, así como los delincuentes identificados como André Jonathan Ruiz Herrera, de 22 años, alias Machete, Obed Yosias Ruiz Herrera, de 21 años, conocido como Pistolita, Jonay Kermarco Silvestre Sandoval, de 23 años, y Fernando Alexander Robles Linares, de 33 años, o también llamado Fercho. La suboficial de la policía continúa hospitalizada tras el impactante golpe que recibió en la parte posterior del cráneo. La muñeca izquierda dislocada presenta un golpe en la parte de la cabeza, en la parte posterior, y tiene un pequeño corte en el rostro, en el pómulo izquierdo. ¿Y qué fue lo que le robaron? En su mochila lo que ella me indica es que está su SIC, su documento como efectivo policial en la cual ella se identifica, y su teléfono celular. Los delitos por los que se les acusa a los carroñeros de Coyique son contra el patrimonio, robo agravado, y contra la seguridad pública por portar armas. La pistola incautada con municiones fue puesta a disposición de las autoridades para las investigaciones. Y una protesta de motociclistas.